Hola, mi nombre es Sandra Mejía, líder de Cultura y Talento y llevo 5 años trabajando en Argos. Y aquí es donde trabajan las grandes personas. Lo que más me gusta de trabajar en Argos es la oportunidad que tengo diariamente de conocer e interactuar con otras culturas. Nuestra presencia en Estados Unidos y en algunos países del Caribe facilita nuestros procesos de desarrollo y hace que podamos lograr juntos nuestros objetivos organizacionales.